Hola amigos, hoy les quiero dar mi opinión sobre un canal que aborda mi misma temática, pero mucho más grande que yo y con mucho más tiempo. El canal es Gronger Oficial. Quiero contarles primeramente cómo fue que yo conocí este canal. Eso fue hace tres años. Estaba yo en una tarde viendo videos en YouTube, y me encontré con unos videos y los empecé a ver. ¿Saben qué le pasó a Gronger? A él decían que era una copia barata de Dross. Porque él también tenía videos con temas que Dross había tratado. También hacía videos de tops, de cosas aterradoras o perturbadoras. Pero él a esos comentarios negativos no les hizo caso. Es más, él hizo un video de las siete cosas más representativas de Dross. Y dijo que lo admiraba. ¿Y saben qué? El mismo Dross le contestó. Lo animó. Le dijo que no sabía... ...por qué la gente creía que él era el único que podía hacer esa clase de videos. Y que siguiera adelante. Y yo comencé a ver sus videos y él fue mejorando en sus videos. Valga la redundancia. Fue ganando más suscriptores. A mí me gustaba mucho su canal. Es más, él fue uno de los canales que me inspiró a mí a empezar a subir videos. Por un tiempo de GDD en sus videos. Y los últimos que he visto, yo he notado que le está pasando esto. Ha caído en el amarillismo. O lo que se conoce actualmente como Crit Byte. Sí, títulos más llamativos o más exagerados. Como... ...no entras a este lugar o morirás. No podrás creer este aterrador secreto. Lo que no quieren que sepas. También esas miniaturas con esos circulitos rojos. Que no tienen nada que ver con el video. Pero ahora lo que yo les quiero decir es esto. ¿Lo podemos culpar realmente? Todos en YouTube queremos que nos vean más personas. Y nos queremos hacer más populares. Bueno, tal vez eso... ...no sea la mejor manera. El Click Byte. Tal vez la manera correcta. O yo creo que es. Es tratando de ir mejorando. Que nos publiciten. Que vayamos mejorando poco a poco. Y no lo digo solo por Grongior. Sino por otros canales en YouTube. Bueno, quería darles mi opinión. Sobre este tema. Hasta luego.